En Carolina del Sur le disparó por error a un hombre dentro de su propia casa. Según el oficial, lo vio a través de una ventana portando un arma y por eso fue que disparó. El agente había llegado al lugar luego de que el hombre activó una alarma médica y la compañía que brinda servicio llamó al 911. El hombre ahora se encuentra ya recuperándose, pero recibió tiros en el pecho y en la ingle. Se formó una cadena humana para proteger a un padrín documentado que iba a ser arrestado por la migra. Es un caso de solidaridad que ha presionado y ha resonado en el país.